Buen día, doña Mabel. Un gusto saludarle también a toda su audiencia. Efectivamente, hasta el momento es el dato que estamos manejando acá en el penal de Tacombú. Ahora se está procediendo al conteo de la población para ver cuántos son los que faltan dentro del penal. ¿Por dónde escaparon, ministro? Sí, supuestamente, doña Mabel, por una parte de enfrente, cortaron una reja, pero hasta el momento no tiene mucho sentido ese lugar. Me están diciendo algo muy grave que yo no sé si usted ya maneja. Que uno de los que se fugaron sería Hugo César Lazarte Arguello, uno de los que participó del rescate de Zamora, aquel espectacular rescate que hicieron en la costanera donde mataron al comisario Félix Ferrari. ¿Sería así, ministro? Sería uno de ellos, sería uno de los cabecillas. ¿Y el otro sería el secretario de Lazarte Arguello? Los dos son los que hasta ahora no se les pudo encontrar en su celda. ¿Y usted ha mirado lo que le dicen? Yo no sé si usted está ahí, pero usted ha visto el lugar donde... Yo estoy viendo con vos. ¿Perdón? ¿Usted está ahí? ¿Usted ha mirado el lugar donde dicen que cortaron la reja y se fueron por ahí? Sí, estuve viendo, estuve viendo. ¿Y resiste realmente la posibilidad o la historia de que por ahí se escaparon o es solamente para hacer una quema de archivo y cubrir la huida? Yo tengo mi duda, doña Félix. Tengo mi duda. Le pregunté justamente porque sonó a duda lo que usted me estaba contando. O sea, ¿usted cree que lo de la reja es para cubrir nomás la verdadera huida? Como nosotros decimos acá en el sistema penitenciario, podría ser una pantalla. ¿Y a qué hora se dieron cuenta o se avisó que faltaban estas personas por el momento? Esta mañana, esta mañana. ¿A qué hora? Aproximadamente ocho y media, nueve. Ocho y media, nueve. Qué barbaridad. Bueno, entonces, dos personas prófugas y las dos habrían participado del rescate de Samura. Aquel rescate peliculesco que tuvimos en la costanera es lo que están encontrando. Y suena a pantalla el lugar que dicen que es por el cual se fugaron. Sí. ¿Sabes por qué te digo eso, mi madre? Sí. Porque enfrente nosotros tenemos gente de la POP, tenemos personal militar, hay mucha cantidad de guardias ahí enfrente. Por eso no me cierra a mí esta historia. Sí, me está contando justamente un compañero de trabajo que está cubriendo esta información, me dice, hay muchos efectivos en el lugar por donde dicen que se habría fugado. O sea, eso no resiste, a no ser que le hayan pagado a toditos los que están ahí, ¿verdad? Y aproximadamente hay efectivos que cubren el frente del penal y después cubrimos también al costado y atrás. O sea, demasiadas personas en ese lugar donde pretenden convencer que por ahí se escaparon. Sí. ¿Habrá una investigación? ¿Abrirán una investigación, ministro? Sí. Ahora estamos con la gente de la policía, la gente de criminalística y de crimen organizado. Se les está también convocando a todos los grupos salientes de guardias para que pueda dar también mayor información al respecto. Vamos también a iniciar una investigación sobre este caso. En principio me genera mucha juzgada. Entiendo. Por el momento no se puede descartar que más personas se hayan fugado además de estos dos, ¿verdad? No se puede descartar, no se puede descartar eso. Bueno, gracias, ministro, por el tiempo. Gracias, ministro. Hasta cualquier momento.